En la toma del terreno, ya estamos en la toma del terreno. Iniciando la toma donde Maula. En la toma del terreno. La compra de poesía. ¡Eh! eso queríamos escucharlo y queríamos que la policía por eso vinimos eso sí No, 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 no. Si usted quiere pagar, podemos hacer ventas de empanadas, de mosquitos, de árboles para pagar su teléfono. Si usted quiere pagar, podemos hacer ventas de empanadas, de mosquitos, de árboles para pagar su teléfono. Si usted quiere pagar, podemos hacer ventas de empanadas, de mosquitos, de árboles para pagar su teléfono. ¿Y usted como funcionaria pública nos da alguna solución con el tema de las tierras? Yo soy fiscal, no doy tierras. La idea es que esto no sea violento y que no sea algo... Pero esto es propiedad privada, no se pueden meter. ¿Dice dónde es? Mariana Molina. ¿De qué se ponen? No, de la fe. Estoy haciendo ruido, Mariana. ¿Puedes venir a tomar algo acá para que todas mis familias? Porque somos todos... Nosotros no es que ocupamos para que vivan las chakras. Si no, me ha estado en chakras hace más de 20 años que está... ¿Me lo meten las gas y el goroteo? Y el dueño está reendeudado, todo. Y hay bandas de familias que necesitan. Ya bueno, hay bandas de familias que necesitan.